El motor Wenkel es un tipo de motor de combustión interna, inventado por Félix Wenkel, que utiliza rotores en vez de los pistones de los motores alternativos. Wenkel concebió su motor rotativo en 1924 y obtuvo la patente en 1929. Durante los años 1940 se dedicó a mejorar el diseño. En los años 1950 y los 1960 se hicieron grandes esfuerzos en desarrollar los motores rotativos Wenkel. Eran especialmente interesantes por funcionar de forma suave y silenciosa, y con escasas averías, gracias a la simplicidad de su diseño. Un motor rotativo Wenkel es un motor de combustión interna que funciona de una manera completamente diferente a los motores alternativos. Es un motor rotativo de 4 tiempos, pero en zonas distintas del estátor o bloque, con el pistón moviéndose sin detenciones de un tiempo a otro. Más concretamente, la envolvente es una cavidad con forma de 8, dentro de la cual se encuentra un rotor triangular o triángulo lobular que realiza un giro de centro variable, rotor excéntrico. Este pistón transmite su movimiento rotatorio a un eje cigüeñal que se encuentra en su interior, y que gira ya con un centro único. Al igual que un motor de pistones, el rotativo utiliza la presión producida por la combustión de la mezcla aire-combustible. La diferencia radica en que esta presión está contenida en la cámara formada por una parte de la envolvente o estátor y cerrada por uno de los lados del rotor triangular, que en este tipo de motor reemplaza a los pistones. Estos motores, en su mayoría, desarrollan una mayor potencia que los cilíndricos debido a una mayor compresión aero-explosiva, por ejemplo un dos rotores equivale en potencia a un seis cilindros de motor convencional. El rotor sigue un recorrido en el que mantiene sus tres vértices en contacto con el estátor o epitrocoide, delimitando así tres compartimentos separados de mezcla. A medida que el rotor gira dentro de la cámara, cada uno de los tres volúmenes se expande y contrae alternativamente. Es esta expansión con tracción la que aspira el aire y el combustible hacia el motor, comprime la mezcla, extrae su energía expansiva y luego expulsa los gases quemados hacia el escape. El motor Wenkel fue principalmente colocado en automóviles de Mazda pero solo en ciertos modelos como el Mazda RX-7, RX-8 y Furai.